CARMAN IMPORTADORA, TENEMOS TODO PARA TU VEHÍCULO, PRESENTA CARMAN IMPORTADORA, MAYOREO MENUDEO, LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS AL 2222-20-9162 O DE MAYOREO 2225-89-1430 CON EL SEÑOR MOISÉS DIRECTAMENTE EN EL 2227-05-5891 TRAE DESDE ESTADOS UNIDOS TODA LA MERCANCÍA EN AUTOPARTES QUE NECESITAS CARMAN IMPORTADORA Y ARRANCAMOS CON TODA LA INFORMACIÓN DEL REY DE LOS DEPORTES Y NOS VAMOS ENTONCES CON LA INFORMACIÓN LUEGO DE LO SUCEDIDO EN EL ESTADIO ALFREDO JARPELÚ El segundo encuentro de la serie de postemporada entre los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México fue suspendido debido a la lluvia, esto se presentó en dos ocasiones, en la octava entrada parte alta quedó suspendido de manera definitiva y después de esperar el tiempo reglamentario no se puede reanudar, pero antes a las 9 de la noche con 12 minutos se había suspendido por lluvia, se esperó una hora 13 minutos para la reanudación, se jugó media entrada y luego se volvió a suspender a los 8 minutos después de reanudado el partido en una situación verdaderamente desesperante, el juego se va a completar este día, hoy martes con la pizarra 3 a 2 en favor para los Diablos a las 4 de la tarde y aquí lo que cambia pues es que se respeta el día de descanso, es decir el día de descanso sería mañana miércoles por lo que la serie se recorre y se va a reanudar hasta el próximo jueves 8 de agosto para el juego 3 en el estadio hermano Cerdán, es decir a las 4 de la tarde hoy se completa el partido, Pericos tiene dos turnos, Salvat para tratar de regresar en este juego o los Diablos podrían tomar ventaja de dos juegos a cero, vamos a ver qué sucede a las 4 de la tarde la reanudación de este juego de pelota, por otro lado Jesse Castillo disparó gran slam para encabezar la ofensiva de los conspiradores de Querétaro que derrotaron 9 carreras a 2 al Águila de Veracruz, el equipo de Querétaro toma ventaja de dos juegos contra cero, el poder ofensivo de los conspiradores en casa ha sido verdaderamente espectacular, además el cubano Carlos Juan Viera consiguió la victoria lanzando 6 entradas de una carrera para llevarse el triunfo, conspiradores se lleva ventaja de dos juegos a Veracruz y en el peor de los casos regresaría con desventaja a su propio estadio, por su parte los guerreros de Oaxaca que un día antes habían dejado ir la victoria ahora si consumaron un triunfo contundente de 9 carreras a 2 sobre los leones de Yucatán, el dominicano Radamés Liz lanzó poco más de 5 episodios de una carrera y los guerreros anotaron en 6 ocasiones en la octava entrada para empatar a un juego la serie entre estas dos novenas, este día solamente está la reanudación del juego de Pericos y Diablos en la octava entrada y se reanudan las series jugando en Aguascalientes, Sultanes con ventaja de dos juegos a cero sobre el equipo de los Rieleros de Aguascalientes, el equipo de los Toros de Tijuana recibiendo a los Algodoneros de Unión Laguna con la serie empatada a un juego por bando y también el compromiso donde los Tecolotes de los Dolaredos tienen ventaja de 2 a 0 sobre los acereros que reanudan serie en Monclova. Por otro lado, la selección mexicana de la Sub-18 en la jornada del Premundial sufrió su segundo descalabro de manera consecutiva ante la selección de Cuba, Silvio Iturralde y Cristian Rego guiaron desde el centro del Diamante al equipo antillano para vencer a México tres carreras contra dos con la victoria. Cuba se mantiene invicta en el torneo con récord de cuatro ganados, cero perdidos y ya amarró su pase a la siguiente ronda, mientras que la novena mexicana que dirige Héctor Estrada quedó con marca de dos ganados y dos perdidos. Por otro lado, el jugador de los Rojos de Cincinnati en el béisbol de las grandes ligas, Eli de la Cruz, tuvo un par de cuadrangulares en la victoria de los Reds 10-3 sobre los Marlins en el Loan Depot Park. De la Cruz se convirtió en el tercer rojo de Cincinnati en disparar 20 cuadrangulares y estafarse 50 bases en una temporada, uniéndose a Joe Morgan en 1973, 74 y 76. Además, Eric Davis lo hizo también en 1986 y 1987. Eli de la Cruz es el décimo cuarto jugador en la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional desde 1901 en tener una temporada de 20-50. Por otro lado, Jesús Sánchez conectó el batazo más largo que se ha visto en este 2024 en el béisbol de las grandes ligas. Jesús Sánchez pegó un cuadrangular de 480 pies. Ya había conseguido algunos batazos largos. El quisqueyano dio un tremendo tablazo en contra de Jacob Conis en la sexta entrada, enviando un picheo a más de 84.6 millas por hora a la última fila de las butacas del segundo nivel. 480 pies. Sánchez, de 26 años, se ha volado la barda 13 veces esta temporada y ya había tenido en 2022 un cuadrangular de 496 pies en el Coors Field el 30 de mayo, precisamente, del 2022. Y cerramos con la información de mexicanos en grandes ligas. Únicamente, Jarren Duran cumplió a la defensiva con el equipo de los Mediarrojas de Boston. Además, empujó tres carreras y bateó un doblete en el triunfo de los Red Sox, precisamente, este día. La información del Rey de los Deportes. Bien, amigos, hasta aquí la información del béisbol en este día. Recuerden que bateando al día es una presentación de Carmen Importadora de Autopartes. Tenemos todo para tu vehículo con todas las marcas Nissan, Chevrolet, BMW, Volkswagen, Honda, Mazda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Toyota, venta de mayoreo y menudeo. Toda la mercancía desde Estados Unidos en autopartes, suspensiones, direcciones, motores, transmisiones, diferenciales y mucho más, directamente con el señor Moisés al 222705-5891. Bateando al día, presentación de Carmen Importadora de Autopartes. Gracias. Que la pase. Carmen Importadora. Tenemos todo para tu vehículo. Presento.